Medicamentos sin receta generan severas complicaciones a la salud. Los antibióticos no deben consumirse jamás por cuenta propia. Es labor del médico prescribir y determinar los medicamentos que son aptos para cada enfermedad. Bueno, mira, nosotros en Dirección de Regulación Sanitaria tenemos seis grupos de medicamentos de acuerdo a su regulación. Al que tú te refieres es el grupo 6 o de libre venta, que obviamente está tanto en farmacias y en algunos abarrotes puedes encontrar este tipo de medicamentos. Este tipo de medicamentos, al no tener una regulación muy estricta, cualquier persona los puede consumir, los puede adquirir. Y obviamente hay para algunas enfermedades, obviamente, y esto implica que las personas lo pueden adquirir de manera directa. Por lo que la Dirección de Regulación Sanitaria, de manera constante, acude a las farmacias para la verificación de antibióticos que se encuentran en mal estado o caducos. ¿Qué es lo que estamos luchando? Que no se automediquen. Que aunque sean medicamentos populares o de libre venta, que por favor sean bajo vigilancia y bajo un seguimiento médico para que puedan atender un problema y no se les vaya a complicar. Porque obviamente al no tener una vigilancia médica, pues puedes aumentar la dosis de manera importante, tener una sobredosificación del medicamento. Y obviamente un cuadro, un cuadro clínico, pues se puede complicar. Los pequeños son quienes resultan más afectados al consumir sustancias para mejorar una gripe, dolor de estómago, fiebre u otras enfermedades que parecen temporales por el clima y resultan más graves de lo que parecen. A un daño, mira, el primero es que obviamente un cuadro clínico no se resuelva rápido, que una enfermedad en vez de durar dos, tres días, se extienda a ocho, quince o hasta más tiempo. Entonces quiere decir que lo que estamos dando no está sirviendo para nada o no es la dosis adecuada. Y la otra es de que demos de más, entonces tengamos una, inclusive hasta una intoxicación por medicamento. Entonces ahí el cuadro obviamente se agrava y obviamente tendremos que recorrer a una institución médica para que nos resuelva el problema. Por lo que sin duda alguna, aunque los medicamentos que usted compre en la tienda o farmacias pueden venderse sin receta y parezcan inofensivos, pueden provocarle severos daños a su salud. Por ello, que la recomendación es a que no consuma medicamentos sin la supervisión de un médico. Con imágenes de Jonathan Flores para Informativo, Nancy Prado Tapia.